Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes Y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros ¡Dentro vídeo! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise Un vídeo muy importante porque este evento probablemente sea de los mejores que ha habido hasta la fecha Así que nada, vamos a darle cañita chavales, vamos a ir a la pestaña de eventos Y vamos a ver que ha cambiado, han cambiado la interfaz de eventos, está bastante guapa como se ve ahora mismo en la interfaz de eventos Y tenemos este evento que es el importante, proyecto de recuperación de Mei, ¿vale? Cuando un guerrero competente convierte un artefacto mejorado en chatarra puedes obtener fragmentos mejorados Recuperar artefactos para obtener fragmentos e intercambiarlos por otros ítems Como veis podemos conseguir de más 10, más 20, más 15, mínimo más 10, ¿no? Entonces, al recuperar, por ejemplo, tenemos aquí varios de estos subidos Que bueno, que esto de aquí pues no lo voy a romper estos porque estos... Vale, pues bien, una vez bloqueados los equipamientos que queremos guardar y tal Vamos a seleccionar todo, ¿vale? Vamos a seleccionar todos, ahí está Bueno, voy a deseleccionar y voy a seleccionar todo directamente, ahí está Joder, espérate Ahí, ¿no? Bueno, claro, nivel 50 pone, espérate un segundo que lo voy a subir al 55 Ahí estamos, ahora sí Ahora bien, 4.400 como veis me da, ¿vale? Pum, 4.400 del scrap este, del material este Y ahora lo que podemos hacer en la tienda directamente aquí, tienen intercambios Es comprar, que sería lo principal, esto de aquí A ver qué me dan Por favor, dame algo bueno Porcentaje de vida Uff Bueno, podría dárselo a la... Pero es que me rentaría más que fuese de daño, ¿no? Defensa Bueno, esto es normal que de defensa, ¿no? Y ahora pues lo que vamos a hacer va a ser seguir haciendo, ¿vale? Vamos a la que artefactos Y voy a ir a... Bueno, espérate un segundo que tengo algún cazador que no utilizo Equipado como esta, por ejemplo Artefactos De seleccionar Ahí está De seleccionado todo Perfecto Y ahora tengo alguno por aquí más Como esta que tampoco utilizo de seleccionar Tengo este por aquí también que no utilizo de seleccionar Este de aquí que tampoco utilizo de seleccionar Y los tenía así porque, bueno, como... Como algunas veces en alguna misión se utiliza algo, ¿sabes? Pero realmente no merece la pena nada, ¿eh? O sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué directamente? Entonces voy a meterme aquí otra vez Y vamos a recuperar equipamientos Ahí estamos Perfecto Hacemos pop Y tengo 4700 otra vez ¿Veis? De la mierda esta que acabo de reciclar De estos que tenía equipados Ya directamente tenemos suficientes Vale, 1800 más Y esto que me da Ataque PM Vida Tal Vale, y este que me da aquí Eh... Aumento de curación otorgada La madre que me parió Te lo juro de verdad Reniciar Esto se reinicia en cuatro días O sea, en cuatro días Tenemos otra vez para comprar todo eso Pero Madre del señor La madre que me parió La mierda de suerte que tenía ahí, tío Absurdo Bueno, después de comprar eso Esto de aquí Yo voy a pasar de comprarlo todavía Porque es que realmente No me da para Para, digamos Pasarme La stage fácilmente Entonces he dicho ¿Para qué? ¿Sabes? Y bueno, pues tenemos que seguir Mejorando artefactos ¿Sabes? Yo directamente tengo por aquí Y lo mejoro a más 10 Aumento de curación otorgada Es que claro Esto aumenta de curación otorgada A ver, te aumenta PS y tal Esto está bien Porque al final Con cuatro que llevaría Si se usa 25 Total recupera vidas Activa un net por Pues no es morra Y aumenta el daño Recibió un 20 Aumenta el daño Recibió un 10 Y aumenta un 0,1 Cada vez que tal Está bien Podría quitarle Al aseo lo de ruptura Pero es que Es que me ha tocado Una mierda aquí Que flipas, tío Me ha tocado una mierda Que flipas O sea, no me puedes dar No me puedes dar Aumento de curación otorgada, tío O sea, es que no me puedes dar Aumento de curación otorgada Con daño, ¿sabes? Con estos que son de daño Igualmente lo bloqueo Porque Como es el equipamiento nuevo y tal Entonces, bueno Luego venimos por aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Ir mejorando más ¿Vale? O sea, vamos a ir mejorando más Vamos a subirlo a más 10 Y vamos a ir comprando cosas En la tienda Esto es un poco tedioso Yo soy consciente de ello Al final Tampoco tiene mucha historia Porque lo que vamos a hacer Va a ser seleccionar todo Mejoramos todo Y luego seleccionamos todo Y ya está Vais a gastar bastante oro Yo como veis Tengo bastante Porque ahora mismo Se consigue bien de oro Han metido bastantes cosillas Para conseguir oro Así que estoy contento Y bueno Pues al final Probablemente Al Bae Le quite equipamiento Porque es bastante me El equipamiento ese que lleva Porque no le sirve Básicamente el equipamiento ese que tiene No sirve para nada Mira, este tiene aumento de curación Es que si no tuviese El aumento de curación este Me lo guardaba Pero es que Estos equipamientos Que son así medio pochinkis Que no están bien del todo Directamente Para romper ¿Sabes? Todo para romper Y listo Voy a gastar bastante Bastante oro Y bastante De mejorar equipamientos Pero bueno, yo que sé Da igual Es importante Para hacer el evento y tal Y yo creo que es muy importante Que cada vez que reinice Compremos los sets estos De 73 De nivel 73 Que se reinice cada 4 días Como veis Compremos el set entero Para aprovechar Y poder pillar Un set bueno De nivel 73 Pasa que claro Si tenéis mala suerte Como yo Con las stats principales Que ya no digo sub stats Las stats principales Con que estén bien Las stats principales Teniendo en cuenta Que va a dar mucho más Que lo de nivel 55 Ya triunfa ¿Sabes? Yo quería uno de ataque O al menos Si me hubiese dado Porcentaje de vida Probaba equiparse el aseo ¿Sabéis? Probaba equiparse el aseo Si me hubiese dado Porcentaje de vida Pero es que Va y me da esa mierda Es que es increíble Pero bueno Yo que sé Así que nada A seguir así Va mejorando esto Ahí todo el rato Como veis Poco a poco Vamos mejorando Pim pam pum Y luego pues bueno Es mejorar a más 10 Romper 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 Y ya está Tengo que mirar a ver Hasta que punto renta Lo de comprar Los martillos normales En la tienda esta Porque claro Los martillos normales Gastamos muchos más ¿No? O sea es decir Tenemos que subir a 10 Que ya de base Son muchos martillos ¿Sabes? Entonces no sé hasta que punto Merece la pena ver Claro Si no te vas a quedar sin ¿No? Va a llegar un momento En el que los martillos normales Tendrás que comprarlos por huevos Porque si no te vas a quedar así Y bueno Lo tenemos aquí a muy a mano Que simplemente lo damos así Y ya está Lo seleccionamos Y pam 1190 otra vez Y con esto vamos a ir Canjeando recompensas Y demás Yo creo que Sinceramente Lo mejor son los equipamientos Sin lugar a dudas Siempre que podamos Y luego Esto de aquí Es Jesucristo La verdad Esto nos dan de 5 en 5 Pero esto es lo mejor Y luego también El tema de las pasivas Y runas y tal Esto viene muy bien Muy pero que muy bien Entonces bueno Este sería un poco El resumen De las cosillas Que comprar aquí Yo iría 100% Por el equipamiento Nivel 73 Porque si no No vais a tener Tanta posibilidad De conseguirlo O sea Ya os lo digo Que es una locura Lo que cuesta Y sobre todo Los que no os habéis pasado Tanto la historia Y demás Vais a pillar una mejoría De nivel De poder De fuerza De todo Va a ser una locura La verdad Entonces bueno Yo principalmente Lo que voy es a A pillar Los artefactos De nivel 73 A ver si tengo más suerte La próxima vez Porque me han tocado Con una mierda de estadística Ha sido una locura La verdad La estadística me ha tocado de mierda Es lo que hay Podéis tener mala suerte Como yo Y ya está ¿Sabes? O sea Porque habrá gente Que se queje Titan Es que a mi me ha tocado Un artefacto Más le tocó bueno Para que veáis Que es que a mi no me ha tocado bueno ¿Sabes? Es lo que hay ¿No? Y bueno En fin Espero que os haya gustado El video siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros No estáis Aprovechad el evento A muerte Para intentar conseguir Esos artefactos De nivel 73 No desperdiciéis Ni un solo día Ni nada Porque es que Os lo digo de verdad Que se nota mucho Se nota mucho Porque quedan 20 días ¿No? Quedan 20 días Aquí 20 días y 13 horas Y cada 5 días Supongo más o menos Se reinicia Es decir Vamos a poder pillar 4 sets De artefactos De nivel 73 Me supongo Así que Es muy importante Esto es clave Para la cuenta Sobre todo Para poder pasarnos El tema Del nuevo modo de juego Que cuesta mucho Y nada En fin Espero que os haya gustado El video Como siempre Dejad un fuerte like Suscribiros Si no estáis Dejad en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Y idea Lo que otros queráis Nos vemos Hasta la próxima Bye